Estas semillas orgánicas elimina hígado enfermo lleno de azúcar. Como primer ingrediente necesitamos trocear 100 gramos de anacardos. Los anacardos contienen una amplia variedad de nutrientes esenciales, como citar las vitaminas E, K, B6 y minerales, como el cobre, fósforo, zinc, magnesio, hierro y selenio, que son vitales para mantener la salud general del hígado. Estos nutrientes ayudan en el metabolismo celular y en la protección del hígado contra el daño oxidativo. Los anacardos tienen un índice glucémico bajo. Significa que no causan picos rápidos en los niveles de azúcar en sangre. Mantener niveles estables de azúcar en sangre es importante para prevenir la acumulación de grasa en el hígado, especialmente en personas con hígado graso relacionado con la resistencia a la insulina. Los anacardos nos ayudan a estabilizar el azúcar en sangre, reduciendo el riesgo de complicaciones hepáticas. Enseguida añadiremos en un recipiente 30 gramos de avena. A continuación colocaremos 80 gramos de uvas pasas. Vamos a integrar a la receta 60 gramos de semillitas de sésamo blanco y 80 gramos de arándanos secos. Todo lo picadito de los anacardos agregaremos en el recipiente. A continuación vamos a colocar una pizca de clavo de olor en polvo. Una pizca de canela en polvo y un poquito de jengibre en polvo. Siguiente paso. Picaremos 100 gramos de nueces. El consumo regular de nueces mejora la sensibilidad a la insulina, lo cual es fundamental para manejar y así prevenir el hígado graso, asociado con la resistencia a la insulina. Al mejorar la sensibilidad a la insulina, se facilita la regulación de los niveles de azúcar en sangre, reduciendo la acumulación de grasa en el hígado. Todo lo picadito echaremos en un recipiente y mezclaremos por un momento para poder integrarlos. Para esta receta ocuparemos manzana verde. Tomaremos 3 unidades para quitar toda su piel, picar y añadir en la licuadora. El ácido málico presente en las manzanas verdes tiene propiedades desintoxicantes, ayudándonos a disolver cálculos biliares. Esto mejora la producción y el flujo de bilis, lo cual es esencial para la digestión de grasas y la eliminación de toxinas del cuerpo. Un flujo adecuado de bilis apoya la función hepática y previene la acumulación de grasa en el hígado. Necesitamos colocar 80 gramos de dátiles y licuar todos los ingredientes para añadir en la bandeja. Esta mezcla contiene fitonutrientes que nos ayudan a regular el metabolismo de los lípidos del cuerpo. Esto incluye la capacidad de reducir los niveles de colesterol malo LDL y aumentar el colesterol bueno HDL, mejorando así la salud cardiovascular y hepática. Un metabolismo lípido saludable es importante para prevenir la acumulación de grasa en el hígado. Siguiente ingrediente, 100 mililitros de miel de abeja. Este ingrediente es opcional, si gustas agrega tu edulcorante para mezclar todos los ingredientes e integrarlos completamente. Siguiente paso, llenaremos los moldecitos con la mezcla de semillitas orgánicas. La mezcla de estas semillas son ricas en lignanos, especialmente en sesamina y sesamolina, compuestos que tienen potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estos lignanos protegerán las células hepáticas del daño oxidativo y la inflamación crónica, factores que pueden contribuir al desarrollo y la progresión del hígado graso. Llevaremos a 180 grados centígrados por 30 minutos. Ya está listo para poder comerlas.